El mundo cambió rápidamente, diría yo, en los últimos cinco años ha habido una dinámica fuerte en el mundo financiero, sobre todo, cómo facilitar servicios financieros a los clientes, en este caso a los socios de las cooperativas, y evitarle ese viaje hasta la cooperativa, la fila, etc. Nosotros, a través justamente de un esquema de economía de escala, con Bankery, como aliados, implementamos este proyecto y hemos visto que efectivamente ha tenido un impacto en el uso de canales digitales. Hemos visto más accesibilidad también a nivel del socio cooperativo, incluyendo áreas rurales. Yo creo que los principales beneficios, primero, implementar un modelo eficiente y sostenible en el tiempo hacia las cooperativas. El modelo justamente impulsa el uso de canales digitales y el pago que hace a través del uso de canales digitales. Entonces la cooperativa es más grande y más usuridad, menos costo por usuario paga. Fue un mecanismo que de alguna manera abrió un poco los ojos, la mente, la inquietud de ver qué más podemos hacer. Y entonces sí, yo creo que ha tenido un impacto muy beneficioso.